¿Cómo estás viviendo este momento, estos inicios en el fútbol y también cómo lo vive tu familia, en especial don John Jairo Escobar, que es el que más está disfrutando de esta parte de tu vida? No, creo que muy contento, están muy felices por eso que se ha logrado, porque de pequeño siempre hemos querido eso, creo que no es solo de mí, creo que también es de él, de mi papá, de mi familia y como te digo, muy contentos y están muy felices y muy orgullosos.